A través de un extenso comunicado de prensa, Electricaribe respondió a la advertencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que luego de la reunión de la cumbre de alcaldes, les dio un plazo de 60 días para presentar el plan de inversiones detallado departamento por departamento y mejorar la calidad del servicio en la costa. La empresa en varios puntos resaltó que en efecto al cierre de 2015, la deuda de los clientes con Electricaribe se acerca ya a los 2 billones de pesos y durante dicho año el faltante por faude e impago alcanzó los 800 mil millones de pesos, recursos que de haberse recibido habrían sido invertidos en la región con impactos muy positivos en la calidad del servicio. Bajo estas circunstancias, Electricaribe informó que valora muy positivamente a la directriz del Presidente de la República para que en el muy corto plazo las entidades territoriales se pongan al día con las sumas que adeudan a la compañía y que superan ya los 150 mil millones de pesos y para que se establezca un mecanismo mediante el cual la compañía pueda recibir los cerca de 400 mil millones de pesos que adeudan los clientes de barrios subnormales. Además afirman que Electricaribe se compromete por su parte a reinvertir dichos recursos en la ejecución de inversiones que permitan mejorar la calidad del servicio eléctrico en la región. En otro de los apartes se puede leer que las inversiones a ser ejecutadas por Electricaribe recogidas en el Plan 5 Caribe presentado por el Ministro de Minas y Energía acopian una propuesta en la que coinciden es realista y ajustada a las necesidades de la región. Su cumplimiento permitirá una mejora muy clara de la fiabilidad y calidad del servicio pero para su ejecución es imprescindible que se reduzcan de forma continua el fraude y el impago ya que de ahí provienen una parte importante de los recursos faltantes para el fuerte incremento de las inversiones única vía para la mejora de la red.